...y todo don perfecto que proviene del Padre de las luces. Te honramos, Padre justo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que Tú nos bendigas, Señor. Honra Tu nombre glorioso, Padre. Honra Tu palabra, Padre. Háblanos en Tu palabra, Señor. Que la sangre de Cristo poderosa y bendita cubra este lugar, y Tus ángeles con espadas de fuego estén alrededor de este lugar. Dios de amor, Dios de misericordia, llena este lugar de Tu poderosa presencia, Señor. Fuego de Tu Espíritu Santo descienda en este lugar. Quema Tu atadura, ligadura, amarradura, maldiciones, opresiones, toda la basura que Satanás tira sobre las mentes, los corazones, para oprimir, cansar, debilitar a Tu pueblo. Que la gracia poderosa llene este lugar. Que la unción de Tu Espíritu Santo llene este lugar. Toma control de cada vida preciosa que Tú has traído, Señor. Y deshace las sobras de las tinieblas, deshace las sobras del mal, desata los cuerpos atados, libera las mentes que están oprimidas, rompe Tu cautividad. Háblanos en Tu palabra, Señor. Levántate, oh gran guerrero, en el nombre de Jesús. Señor Dios eterno y Dios justo, único Dios verdadero. Te damos gracias por la sangre de Cristo, por el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra poderosa. Extiende Tus manos, extiende Tu misericordia y Tu gracia. Háblanos, Señor, ministranos en las áreas que debemos ser ministrados. Gracias por Tu fidelidad. Gracias por el glorioso y bendito Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Bendito sea Tu nombre para siempre. Habla cada vida preciosa. Trata en lo profundo del alma. Trata allí en lo profundo del corazón. Trata en las áreas profundas, donde están guardadas y escondidas esas cosas, que suelen dañarnos, molestarnos, herirnos. En el nombre glorioso de Jesús, desata a Tu pueblo, Señor. Llénalos del Espíritu Santo, que el aceite de Dios sea derramado en estos vasos que están abiertos, que están dispuestos, que están preparados, que están lavados con Tu sangre. Padre, y el que no esté lavado con la sangre del Cordero esta noche, sea una noche de victoria y alcance la victoria que está preparada en Tu palabra poderosa para todo aquel que busca, porque Tu palabra es el que busca, encuentra, al que llama se le abrirá, al que pide recibirá, y Tú no eres un Dios mezquino, es un Dios que das medida apretada, rebosante en nuestro regazo. Danos ese fe suficiente para poder pedir, golpear las puertas de los cielos. Dios, gloria a Tu nombre, Padre, gloria a Tu santo nombre, Padre, gloria a Tu santo nombre, Señor, gloria al que está sentado en el trono y al Cordero, bendito sea Dios Todopoderoso, bendito sea Su Hijo Jesucristo, y bendito el glorioso Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Denle un ofrenda de aplauso al Señor. Dios le bendiga. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Díganle que está a su lado. No es bueno, es buenísimo. Amén. Tome su asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo 21. De la Biblia, la palabra de Dios. Mateo 21. Tiene como título la entrada triunfal a Jerusalén. gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethphagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y hallaréis una burra, un asna, atada con un burrito con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien nos dijere algo, decide, el Señor los necesita y los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sion. He aquí tu rey, viene a ti. Manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Dígale que de a su lado yo quisiera hacer ese burrito para traer a Jesús a casa. Dígaselo a otra persona que no se lo haya dicho todavía. Yo quisiera hacer ese burrito para traer a Jesús a casa. Amén. Qué feliz ese burrito. Creía que todos lo estaban alabando a él. Y era el que estaba arriba de él. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó y trajeron el asna y el pollino. Y pusieron sus mantos sobre ellos. Y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa. Tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Dígale a quien está a su lado. ¿Qué habrá pensado el burrito? ¿Qué era todo para él eso? Qué importante que soy yo. Mire cómo me recibe, dice el burrito. Dígale a quien está a su lado. No seas burro. Es para el que está encima. Amén. Confórmate con ser burrito. Que mientras seas burrito puedes traer a Cristo encima. Pero si agarra la gloria para ti. Si agarra los aplausos para ti. Si agarras, qué bien. Qué lindo. Qué lindas palabras, cómo ora. Qué lindo, cómo enseña. Qué lindo, cómo usted sabe. Hay muchos burritos en el mundo que se admiran cuando la gente aplaude y cuando la gente le dice, cómo sabe usted. Y se olvidan que son burritos. Que ellos solo traen al que verdaderamente se merecen los aplausos a casa. Dile a quien está a su lado, pero mientras te mantengas burrito, él va a estar contigo. Así que, más vale, manténgase como burrito. O como burrita. Porque ahí dice asna. Decirle a quien está a tu lado, por favor. Hermana, sigue haciendo una asna. Que mientras usted sea una asna, Cristo va a estar con usted. Hola. ¿No ha visto por ahí muchas predicadoras que hasta de calza andan en las... Yo creo que Jesús agarraría y las bajaría del altar, mire, con un rebenque. Con un rebenque las bajaría. Estamos pasando el testimonio en la radio de una mujer que sirvió al Señor. 38 años. Y ella decía, ¿cuál será la casa que voy a vivir allá en el cielo, no? Porque yo que hago tanto para el Señor y predico tanto. Y un día terminó cansada de predicar y fue y se tiró en la cama. Y el esposo dijo, hazme algo para comer. Abrile el ladrillo y busca algo para comer. Y se tiró en la cama boca abajo. Dice, estoy cansada. Vino de una campaña de predicar. Predicó ella. Y sintió unos pasos y pensó que era el esposo. Y de pronto algo se paró al lado de la cama y le dijo, fulana, levántate. Y ella miró y era el Señor Jesús. Su cuerpo quedó en la cama y salió el alma de ella. Jesús la tomó de la mano. Y dice, tú hace mucho tiempo que me preguntas, ¿cuál será el lugar que te corresponde a ti? Que te habrás ganado, ¿verdad? Y ella se dio cuenta que en vez de subir empezaron a bajar. Y a bajar, y a bajar, y a bajar, y a bajar. Y se empezó a poner caliente, terrible. Olor a podrido. Olor a carne quemada. Oscuro, gritos. Y el Señor Jesús le dijo, ¿sabes a dónde nos dirigimos? Y ella dijo, no, Señor. No conozco este lugar. Pero por la palabra, yo creo que vamos al infierno. Dice, voy a mostrarte tu lugar. Y llegaron como a un valle, y ellas se pararon ahí con el Señor arriba de una roca. Y el Señor le dijo, voy a mostrarte el lugar que te corresponde a ti, porque eso quería saber. Dice, Señor. Yo soy tu sierva. Y el Señor decía que no con la cabeza. Treinta y ocho años predicando. Pero Señor, te he predicado treinta y ocho años. Y el Señor decía que sí, con la cabeza. He predicado treinta y ocho años, ¿sí? Y soy tu sierva. Y el Señor decía, no. Pero Señor, no digas que no soy tu sierva. He predicado treinta y ocho años, ¿sí? Y ahora te voy a explicar, dijo el Señor. Solo tendió una mano y apareció una pantalla. Ahí en el infierno. Apareció una pantalla. Mira que está a tu lado. ¿Tú te olvidas que tu Dios todo lo puede? Y todo lo sabe. Dígale a tu lado. Tu Dios todo lo puede y todo lo sabe. Y todo lo ve y todo lo oye. Y a nosotros se nos olvida eso. Y Él solo hizo así con una mano. Y apareció una enorme pantalla. Y apareció la vida de ella. Y el Señor le dijo, sí. Mira tú bajándote de este avión y yéndote a predicar a esa multitud. Mira tú subiéndote a otro avión y yéndote a otro lugar a predicar a otra multitud. Me agradaba lo que hacías. Y volvió a cambiar el Señor la pantalla como hacemos en el celular. O en la tablet. Le tocamos y corremos. Y así hizo el Señor. Corrió. Y apareció una ramera de la calle. Con minifalda. Y apareció ella de minifalda predicando a una multitud. Y Jesús le dijo, ¿te reconoces? ¿Y quién es esa otra que está ahí? ¿Y no se parece a ti? ¿Y no se parece a ti? Y ella empezó a sentir vergüenza. El Señor corrió las pantallas. Y le mostró cuando ella tenía 17, 18 años. Y por la mitad de la espalda un hermoso pelo. Color castaño lleno de bucles. Y corrió la pantalla y dice, mira lo que has hecho. Y el pelo estaba cortito como un varón. Y a veces lo tenía verde. Y a veces lo tenía rojo. Y se lo cambiaba de colores. Y ella dice, y como mi pastor me decía, ay hermana, qué hermoso look. Qué bien le quedó. Y ella creía que porque el pastor le decía que estaba bien vestida. Y que estaba bien arreglado su pelo. Que ella creía que al Señor también le agradaba. Y al Señor le dijo, yo te di este cabello. Y no tenías que haberlo cortado, ni cambiado, ni cambiada de color. Mira tu falda. Y dice, hermano, yo me iba con una falda hasta los tobillos. Pero un tajo hasta aquí, hasta el borde de la ropa interior. Y yo hacía así con la pierna. Y se veía toda la pierna. Yo estaba predicando la palabra y a la misma vez con mi forma de vestir estaba transmitiendo lujuria para la gente que me veía. Vamos, dígale que está a su lado. Permanezca burro, por favor. Permanezca como un burrito, por favor. Para que Cristo por lo menos pueda permanecer en usted. Porque no es como nosotros creemos o no es como a nosotros nos quieren decir. O no es como nos quieren pintar. Es como está en la palabra de Dios, como Él la dejó, así debe permanecer. Quién es el hombre, quién es el ser humano, quién es el pastor, quién es el obispo, quién es el diácono, quién es el papa, quién es quién. Para venir a cambiar la palabra que Dios habló. Si Dios la habló y esa palabra salió de su boca. ¿Quién es el ser humano para cambiar la palabra de Dios? Y decir, no, esta no es la interpretación. Si la Biblia explica lo que es santidad. ¿Por qué nosotros queremos cambiar la palabra santidad por otra cosa? Si la Biblia dice cómo la mujer debe vestirse. ¿Por qué nosotros cambiamos la forma de vestir? Si la Biblia dice lo que es pecado. ¿Por qué nosotros queremos cambiar de que ciertas cosas no son pecados? Si la Biblia dice que sí, que hay un infierno y está a 14 kilómetros bajo nuestros pies. ¿Por qué nosotros decimos que no, que no, que eso no es el infierno? Que no existe el infierno. ¿Por qué nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios? Si el Señor dice, corrige a tu hijo con vara. ¿Por qué no lo corrige con vara o con una buena palmada? ¿Por qué no obedeces? ¿Tú quieres ser más sabio que Dios? ¿Tú quieres ser más sabia que Dios? Y luego quiere ir a vivir donde está Dios. Dile a que está a tu lado, no te vistas porque no vas. Vístete con la palabra. Vístete como la palabra de Dios dice. Compórtate como la palabra de Dios dice. Ten temor a Dios. Si uno le dice que usted debe tener temor a Dios y temor reverente hasta que le haga temblar. Usted dice, ah, eso es una pavada. El día que te mueras o el día que el Señor venga y te quedes, entonces te darás cuenta que no es una pavada. Si la Biblia dice que fornicación y adulterio y relaciones extramaritales está en pecado y es motivo de condenación. ¿Por qué la gente dice que no? ¿Por qué los jóvenes andan fornicando con sus novios? ¿Por qué? ¿Por qué andan mintiendo al Señor? Si la Biblia explica lo que es robar. ¿Por qué usted sigue robando diciendo, no, pero fulano me dice que yo robe, que yo no tengo problema? ¿Por qué le da vuelta al contador del agua para que no marque? ¿Por qué se cuelga de la luz y dice que no hay problema, que eso está bien? Va a venir Jesús y se van a quedar. Usted me dice, pastor, ¿qué pasa? Que necesito una heladera. Miren, mi amigo, yo le voy a decir una cosa. Si la Biblia dice que no robe, usted no robe. Porque el día que venga Cristo y usted se quede, usted habrá deseado no haber nacido. Vaya a la ferretería y comprese un farol a querosén y viva de la forma más humilde que quiera, pero salvo. Juan el Bautista, ¿hubo acaso hombre más grande, mayor, nacido de mujer que Juan el Bautista? Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. No ha nacido uno mayor que Juan el Bautista. El Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y delante de Él, toda lengua confesará que Él es el Hijo de Dios y toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y confesará que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, yo no tengo donde dormir, ni donde recostar mi cabeza. Los pájaros tienen nido y las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo ni donde recostar mi cabeza. Soy el dueño de todo, pero no encuentro lugar para mí. Juan el Bautista estaba vestido con un cuero, un cuero de oveja, como llaman en el campo, un pelego de oveja. Y comía langosta y miel silvestre. Y sin embargo, no había hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. No tenía lujos, ni ropas agradables. Y sin embargo, no había persona más importante que Él bajo el cielo. ¿Y por qué nosotros queremos ir al cielo? ¿Para qué quiere ir al cielo? ¿Para contaminarlo? Saben que tienen que congregar y no congregan. Saben que tienen que diezmar y no diezman. Saben que tienen que orar y no oran. Somos hijos de Dios, pero no vivimos como hijos de Dios. Algunos de ustedes han cometido pecados asquerosos, pero ahora se dan cuenta que no sirve para nada ese pecado. El problema está que les hace cosquilla el pensar en ese tipo de pecado que hicieron. Y no están haciendo nada para matar esa maldad adentro de ustedes. No están haciendo nada para matar eso. Están pensando volver a ese pecado. ¿Ustedes creen que va a haber salvación para ustedes? ¿Sólo porque nombran a Jesús y porque nombran la sangre de Cristo? Mis amigos, sin santidad nadie verá al Señor. Y sin temor de Dios nadie le verá. Estás en el camino, pero estás como la mujer de Lot mirando para afuera, para otro lado, sin importarle la salvación que está delante. ¿Cómo puede Dios salvarnos a nosotros así? ¿Cómo puede? ¿No puede? El que roba no entra en el reino de los cielos. ¡No entra! Si usted trabaja en la intendencia, usted no se puede llevar ni un clavito de la intendencia. Usted va ahí a trabajar, no a traerse nada a su casa. Si quiere un clavito, se lo compra. Si usted trabaja en una barraca, usted no puede traerse nada. Aunque le digan, no, lleva nomás. No, no, muchas gracias. Paso por allá y me lo compro. Quiero mi conciencia tranquila. El diablo no tiene nada de qué acusarme. Y si siente cosquilla, entonces que la Biblia de Dios dice, vaya y cásese antes de estarse quemando. Pero muchos tienen que hacer algo urgente y apurado para dejar el pecado. Dejen el pecado. Dejen de jugar con la carne. Dejen de satisfacer su carne. Dejen su mente tranquila y en su pensamiento pongan la palabra de Dios en la Biblia. Y dejen de andar pensando en la carne. Porque el que piensa en la carne, de la carne va a cegar corrupción. Porque de lo contrario, nadie entrará en la presencia de Dios. Porque allá en el cielo no entra, no entra al pecado. No hay lugar. Directamente no va. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y como nosotros leemos en la Biblia y nos enseñan que la salvación ya se efectuó, creemos que estamos salvos. Nosotros no estamos salvos. Estamos en el camino de la salvación, pero todavía no hemos sido salvos. Porque de ese camino usted se puede caer, usted se puede perder. Usted puede perder su salvación. El día que usted aceptó a Cristo, Cristo perdonó todos sus pecados. Pero usted tiene que empezar a hacer una limpieza de su cuerpo y de su alma y de su mente. Y usted tiene que cuidar esa salvación y mantenerla. Es como quien va a hacer una comida. Usted echa todo allí, tapa nomás y lo deja que se cocine. No tiene que cuidarle. No tiene que sazonarla. No tiene que controlarla. Hasta que esté a punto. Y nuestra vida, nuestra relación con Dios, tenemos que cuidarla. Porque Dios no tiene relación con el pecado o quien acaricia el pecado. No, Dios no quiere saber nada contigo. Dios no quiere saber nada contigo. Si andas pecando, si andas fornicando, si andas pensando en esas cosas, Dios no quiere saber nada contigo. Directamente Dios no te quiere porque tú no lo quieres a Él. Tú no lo quieres a Jesús. Tú lo que quieres es darle el placer a tu carne y a tu cuerpo. Tú no lo quieres a Jesús. ¿Para qué Jesús te va a llevar al cielo? ¿Para qué? Contéstese eso. Él vino a sacarnos de las garras de Satanás y nosotros vamos y nos ponemos en las garras de Satanás voluntariamente. Escúchame. Ya probaste. Ya sabes que está mal. Ya sabes que es una vanidad. Ya sabes que no te aprovechó para nada. Ya sabes que hiciste lo que no debías y cuando lo hiciste te diste cuenta de que esto era la gran cosa. Esto era. Pero ahora, ¿por qué sigues? ¿Por qué vas a seguir? ¿Por qué vas a seguir si sabes que está mal? Ya sabes lo que es y ahora vas a seguir. Necesitamos darnos cuenta que Él está dándonos la última oportunidad de que recapacitemos y nos demos cuenta de la vanidad de nuestros caminos, la necedad de nuestra forma de vivir y que realmente nos volvamos a Él en temor y en amor aceptando su perdón porque de lo contrario nos quedaremos aquí cuando Él arrebate la iglesia. Nos quedaremos. Usted un día se va a sentar en su casa y va a mirar su heladera y va a mirar su televisión y va a mirar todas las porquerías que tiene adentro de la casa y va a decir por esta porquería me quedé, por robar la luz me quedé, por colgarme de la luz me quedé, por dar vuelta al contador para pagar menos agua me quedé, por la libreta al almacén que le iba entregando la mitad, la mitad y la mitad y en mi corazón decía corrobate si vos me robás en el peso y me robás en la libreta y me cobras más de lo que no te pago más y en mi corazón yo era otra persona y en la iglesia yo era otra persona y en mi casa era otra persona y por estas maldades de mi corazón por esta pavada mía me quedé, me quedé, me quedé por esta porquería, por esta forma de vivir, por esta forma de pensar y entonces usted se va a dar cuenta de que realmente ha sido una necedad vivir de esa manera, ha sido una locura, una tontería haberse perdido el único viaje al cielo y por distraer la vida con cosas vamos a perder nuestra salvación eterna. El verso 8 dice y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente que iba adelante y la gente que iba detrás clamaba diciendo ¡Osana! al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor ¡Osana en las alturas! Cuando Jesús entró cuando Él entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? y la gente decía ¡Es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea! Pero la mayoría de la gente no lo conocía con todas las cosas y milagros y maravillas que le había hecho y así está el mundo con todo lo que tú has conocido a Cristo Él no te puede salvar ¿Sabes que cuando tú le das la espalda a Jesús y vives como tú quieres ¿Sabes que tú estás haciendo inútil a Cristo? Le está diciendo ¡Tú eres un inútil! ¿Y qué tiene que hacer Jesús? Cuando te estás desnudando frente a un hombre o frente a una mujer para pecar o hacer lo que se te da la gana ¿Qué tiene que dejarte? ¿Darte una mipleja y que te saquen así? Tiene que Dios tratarte duramente ¿Y sabías por qué Dios no lo hace? No lo hace porque Dios no ve o Dios no sabe no lo hace simplemente porque te ama porque tú conociste su nombre y como tú conociste su nombre Él no te trata como trata a los impíos a los impíos Dios lo trata de una forma dura y vergonzosa y atrevida y asquerosa porque Dios los agarra en medio de sus inmundicias y sus asquerosidades y le pasan cosas terribles otros otros se están robando la luz y han muerto de choques eléctricos otros han estado fornicando con la mujer o con el hombre que no es su hombre o su mujer y han quedado paralizados o muertos y a otros los han tenido que llevar sacar desnudos donde estaban y llevarlos al hospital porque se hincharon no sé o les pasó algo y no pudieron separarse más por sus inmundicias y que se entere todo el mundo que el señor fulano de tal estaba con una mujer y no sé qué le pasó tuvieron que llamar a la cardiorespiratoria móvil y lo sacaron a los dos desnudos en su adulterio en su inmundicia en una ambulancia para inyectarlos en el hospital porque le dio un patatún a uno de ellos usted quiere que Dios le agarre en el medio de su pecado usted quiere que Dios haga algo fuerte y firme y sin misericordia y que le haga pasar todo tipo de calamidad y de vergüenza él trata así a los impíos que nunca conocieron su nombre pero los que un día supieron y aunque sea una vez en su vida estuvieron en un culto y levantaron las manos a Dios y alabaron su nombre e invocaron su nombre él a eso lo tiene en gran estima y en gran amor está entendiendo por eso tenemos que reconocer como dice el libro de las lamentaciones de Jeremia por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos por la bondad de Dios no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios el diablo no puso un lazo y nos llevó al infierno porque él sabe que si conocimos un hombre él puede tratar con nuestra alma para que dejemos de pecar él puede hacer que el pecado se nos caiga a la venta a los ojos y darnos cuenta que el pecado no sirve para nada que una vez que probaste el pecado te das cuenta y diciendo eso es esa era la gran cosa esa era la gran fantasía del pecado estar con otro cuando estás con el otro te das cuenta que tiene el otro distinto de mi marido o que tiene la otra más que mi mujer y te das cuenta de que no sirve para nada que es un engaño mental un ataque de Satanás a la mente y al pensamiento y te das cuenta de que no sirvió para nada que es una burda mentira pero muchos han pecado y todavía una vez que Cristo les ha hecho libre quieren volver quieren volver porque escuchan los sentidos de su carne Cristo te está llamando en esta noche te está diciendo decidete ven en pos de mí o siguen en pos de tus pasiones de tu carne decidete eres mía eres mío o eres del mundo y vas a la perdición porque el Señor está con su mano levantada pero está con su mano levantada pensando en qué momento ya va a bajar su mano porque ya no aguanta más el cielo no aguanta más el pecado el jedora podrido que sube el jedora perro muerto que sube del mundo a la presencia de Dios el Padre por causa de las inmundicias las fornicaciones las lascivias las orgías el lesbianismo la homosexualidad los robos las violaciones los crímenes los asesinatos todo tipo de pecado y maldad que hay debajo del cielo sube como un vapor como un gemido la tierra está gimiendo delante de Dios y Dios está levantando su mano porque ve que su pueblo se está ahogando en el medio de ese pecado también ahora decidete vas a apartarte del pecado y vas a darle tu corazón a Jesús y el va a lavar tu corazón con su sangre para que en tu corazón esté el espíritu para que el espíritu de Dios te dirija y te ayude en tus debilidades porque el Señor te quiere una oportunidad pero en esa oportunidad también te dice yo sé que sin mi nada podéis hacer no puedes hacer nada escuchen ese testimonio lo estoy pasando muy repetido por la radio el Señor la iba llevando a la mujer al lugar donde ella iba a ser lanzada en el fuego y por haber sido por haber conocido a Jesús por haber conocido la palabra de Dios y por haberse revelado le tocaba al lugar más imponente y candente en unos lugares el fuego era anaranjado y en otros lugares era un amarillo casi blanco de tan impresionante dice usted pone un hierro de acero y al instante se derrite más de 5 mil grados más de 8 mil grados de calor y ahí hay almas y ahí hay personas y es impresionante ver que están vivos y ahí hay pastores y evangelistas y creyentes el lugar más candente la ira más grande de Dios cae sobre aquellos que conocieron la palabra de Dios y no le prestaron atención y se burlaron y se apoyaron en su propio pensamiento diciendo no si a mí no me va a pasar nada no si esto no es así no si los pastores solamente exageran y tiran la palabra de Dios a sus espaldas y cierran su corazón y el Espíritu Santo los anda buscando para que se arrepientan y parece que escuchan más a lo que tienen entre las piernas parece que escuchan más a lo que sienten en su cuerpo parece que sí que escuchan más a lo que siente la carne que a la palabra de Dios que les quiere salvar a quien vamos a escuchar nosotros vamos a escucharnos a nosotros mismos o vamos a obedecer al Dios eterno solamente salga y mire solamente salga y mire mire y pida al Espíritu Santo que le hable que donde usted mire el Espíritu Santo le va a decir ves esa corrupción ves esa inmoralidad que dice mi palabra con respecto a eso y usted le va a estar mostrando al Señor le va a estar mostrando los versículos bíblicos en su mente donde todo lo que está mal aquí en este mundo todo está con un versículo bíblico corroborado en la Biblia el Señor dijo que eso sucedería y somos la última generación en esta tierra el pecado está por las nubes iglesia Jesús está viniendo por nosotros Evangelio Juan capítulo 1 verso 11 11 y 12 allí dice a lo suyo vino y los que eran de él no lo recibieron a lo suyo a lo que era de él no vino a los suyos vino a lo suyo porque Israel la formó él Israel lo creó él y él vino a Israel él vino a lo que era de él a su casa vino él era señor de esa casa él cuidó a Israel él peleó la batalla de Israel él abrió el mar rojo no fue Moisés no fue la bala de Moisés fue él que abrió el mar rojo él le dio de comer en el desierto él él abrió los cielos y mandó codornices él él abrió la roca y salió un arroyo de la roca y bebió él y los 600 mil hombres mayores de a pie casi 2 millones de personas bebieron desarrollo y hasta el día de hoy está desarrollo él los introdujo en la tierra prometida él le dio un rey como David él peleó las batallas que Israel tenía él lo dispersó por la tierra y él los volvió a reunir ahora en la tierra prometida la Biblia dice a lo que es suyo vino porque él formó esa nación de Israel pero aquellos que deberían estar esperándolo no lo recibieron él está a punto de regresar él está a punto de regresar y cuando él regrese si tú te quedas tienes que darte la cabeza contra la pared diciendo él vino a lo suyo y yo no lo recibí en mi corazón por eso él se llevó lo que era suyo el mundo no lo quiso y el mundo no lo quiere por eso la escritura dice que viene como ladrón él no es ladrón el ladrón viene a buscar lo que es ajeno porque viene a robar pero Jesús viene a lo suyo pero viene como ladrón porque el mundo no lo quiere entonces él viene como el ladrón de qué manera que no se hace notar porque el mundo no lo va a ver al mundo no le importa las cosas de Dios así que Dios va a venir a buscar a su pueblo y no va a ser barullo no va a ser alarde no va a ser no va a venir con trompetas del cielo haciendo bullas y grandes cosas que todo el mundo vea digo ah que tremendo no simplemente el mundo se va a dar cuenta a los cinco minutos después que él se llevó a la iglesia que él arrebató a su pueblo ahí la gente va a entrar en shock diciendo pero qué ha pasado pero él ya se fue cuando la gente se dé cuenta cuando el mundo se dé cuenta él ya se fue ya llevó a lo suyo y llevó a los que le estaban esperando llevó a los que lo amaban llevó a aquellos que él era algo significativo para sus vidas si Jesús no es algo importante en tu vida no esperes que él te lleve quédate con tu vida quédate con tu mundo quédate con tus cosas que son más importantes que Cristo estamos diciendo que Cristo ya viene que no podemos estar preocupándonos por esto por esto por esto por esto afanados 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 preocupados desesperados les he dado como ejemplo y les he dicho mi hija Sara mi hijo Josué mi hijo Rubén ya no van a estudiar porque no se van a recibir no les queda seis años de liceo para hacer ni seis años de facultad no les da tiempo y si yo como padre sigo sus consejos que quiero ir a estudiar que quiero ir a estudiar le digo para que si no vas a llegar a ser doctora ni vas a llegar a ser lo que quieres ser pero en el proceso te vas a corromper porque no tienes la suficiente madurez mental como para lidiar contra la vorágine de pecado que hay en las escuelas en los liceos y en las universidades y mi casa y yo somos como ejemplo para ustedes porque lo hemos puesto delante de la iglesia que es mejor apartarse para Dios en temor y en reverencia y estar en santidad y muchos siguen afanados por las cosas de este mundo muchos siguen afanados pero ahora comienza el año lectivo de los estudiantes y todo el mundo a sus tareas universitarios liceales escolares primaria y secundaria todos cada uno a su lugar y todos van a estar entretenidos y en el mundo este año se va a dar el mundial de fútbol en Rusia y todo el mundo con la tele entretenido con los partidos de fútbol bien entretenido el mundo va a estar si señor o sea que este año les aconteja que le baje la persiana y diga ya que no les importa el reino de los cielos ni les importa cristo sino que cada uno se apartó por su propio camino ahora vamos a ver que hace y el dice que el va a bajar la persiana el tiempo de la gracia para salvar al mundo se va a terminar y el va a comenzar a cerrar su agua su comida su sol el va a comenzar a cerrar y para contrarrestar esas cosas que vienen sobre la tierra las naciones del mundo van a liberar permisivamente a la gente el relajo cuando la gracia se termine los demonios van a ser liberados y esos demonios van a poseer a los gobiernos de la tierra y los gobiernos de la tierra van a autorizar que al hombre que le gusta a una mujer si la mujer accede no hay problema si es casada no hay problema no tiene que divorciarse porque el marido no puede controlar el cuerpo de la mujer ni la mujer puede controlar el cuerpo del marido y los chiquilines adolescentes ya desde quinto y sexto de la escuela si quieren experimentar sexo pueden hacerlo y si llegan a quedarse embarazadas las niñas que el estado se hará cargo de ellas para contrarrestar el momento que vive la humanidad van a liberar el libertinaje y el pecado y los demonios y la gente la mayoría del mundo le va a seguir la corriente mi hijo Rubén tuvo una visión hace unos días y me dice tengo miedo porque eran las 4 o las 5 de la tarde eran las 4 o las 5 de la tarde y el sol no había color en el cielo no había color era raro no había nubes pero el cielo estaba raro no tenía color y eran las 5 o las 6 de la tarde y la gente en la vereda en la vereda estaban fornicando las gentes y cuando yo veía eso yo sabía que eso estaba siendo en todos los lugares que fue como una ley que se autorizó y yo digo eso es el final de la gracia cuando se termine la gracia los demonios van a ser liberados del infierno y la gente se va a corromper como animales y se va a manifestar en una forma poderosa lo que hay adentro de las personas y si no vivimos en un estado de oración al solamente mirarle las nalgas a una mujer van a tener un exceso de deseo y ahí nomás van ahí a darle a fornicar con ellos se terminó el respeto se terminó la libertad se terminó la patria potestad los padres no podrán controlar a los hijos los hijos no serán controlados por los padres porque es una ley hoy en día ya lo han probado en una cápsula más pequeñita en la escuela pública les enseñaron los derechos del niño y hay muchos padres que me han dicho yo no puedo corregir a mi hijo porque me dice bueno yo te denuncio dice pero será posible pastor bueno yo le digo primero voltearle la cara de un sopapo y después dale la otra y la tercera que le parta el labio y entonces si le andas a denunciarme que cuando vos me denuncies vos te vas a poner a lavar la ropa y te vas a cocinar y te vas a limpiar a la casa y vas a hacer todo porque mamá va a estar presa por culpa tuya lo que está ahí a las puertas lo que está por venir sobre la tierra madres préstenme atención ustedes que tienen niños chicos préstenme atención porque si los mandan a sus niños al caif o los mandan a sus niños cuando esto suceda yo quiero decirles que va a haber una ley que ustedes no van a poder controlar a sus hijos si sus hijos están pegados a la televisión o a las películas o a las amiguitas hoy no mal las criaturas tienen la penita un celular y se sacan selfie y otra vez vi una niña de acá de la escuela dominical bien flaquita y alta que se andaba sacando de piernas abiertas con un llorcito una selfie y sacaba la selfie a las piernas de ella abiertas y la colgó en el facebook y digo ¿qué está queriendo hacer esta mocosa? ¿a quién a quién se cree que le toma el pelo y con qué cosas se está jugando? oigan niños y oigan niñas si ustedes no tienen temor de Dios el día que ustedes se queden los demonios los demonios van a entrar adentro de ustedes y no va a entrar uno ni dos sino 10, 20 y 30 demonios y ustedes nunca más van a saber quién son hasta que los demonios maten el cuerpo de ustedes porque los va a llevar a mantener relaciones sexuales con animales con perros con caballos con cualquier cosa y luego cuando maten el cuerpo el alma de ustedes se encontrará en el infierno si nosotros rechazamos la sangre de Cristo y si nosotros rechazamos al Espíritu Santo de Dios que quiere morar en nosotros díganme una cosa ¿qué esperanza hay para nosotros? si aquello que Dios trajo del cielo a la tierra para protegernos y para salvarnos nosotros lo rechazamos es como un marinero que se cae al mar y en el alta mar y hay un enorme oleaje y el barco se va para abajo y luego el barco se levanta y no se ve al marinero que cayó está cayendo a la tarde y casi no se ve entonces lo único que hay que hacer es tirar 10, 15, 20 salvavidas para que el hombre pueda agarrar alguno y los salvavidas por supuesto tienen una piola y si el hombre no quiere agarrar un salvavidas no hay más nada para hacer el capitán mismo va a decir déjenlo no voy a arriesgar a otro hombre para salvar a alguien que no se quiere salvar ¿sabe cómo se llama eso? suicidio ¿te vas a suicidar? ¿vas a decir que me importa? ¿vas a decir que no crees? ¿y cuándo te suceda? ¿cuándo te suceda lo que la palabra de Dios dice? entonces ¿a quién le vas a aclamar? ¿a Dios? Dios te dirá te di a mi hijo y vas a aclamar a Jesús y Jesús te va a decir te dejé mi palabra y por mi palabra viene el Espíritu para salvarte y el Espíritu Santo al estar en ti inmediatamente los ángeles te socorren y cuando dice la palabra la palabra no tengo la palabra tampoco tienes al Espíritu porque por el conocimiento que da la palabra de Dios entonces la sangre de Cristo te limpia entonces viene el Espíritu y el Espíritu es el que gime ante el trono y te reconoce en el cielo que eres un hijo de Dios una hija de Dios y por eso los ángeles te cuidan porque adentro de tuyo está el tesoro más grande que el ser humano puede recibir que es el Espíritu de Dios y si con tus pecados desechas todo eso dime que hay para hacer por ti tú crees que aprendiéndote la Biblia vas a ser salvo vas a ser salva no los mormones conocen la Biblia los católicos conocen la Biblia los humanistas conocen la Biblia los espiritistas conocen la Biblia los testigos que van conocen la Biblia y para que les aprovecha para nada porque el Espíritu de Dios no reconoce a esas personas aunque hablen la Biblia muchos tendrán que darse cuenta que el tesoro más grande que tenemos es que Dios nos ha concedido que hayamos creído y al creer hemos sido salvos porque toda esa gente tiene la palabra pero no pueden creer en el libro de Hebreos dice que aquella gran generación que no creyó a los dichos de Moisés vieron las señales vieron las maravillas vieron el mar rojo abierto vieron los juicios de Dios caer en Egipto pero no en la tierra de Gosén donde estaba el pueblo de Dios vieron que Dios hizo acepción si que Dios diferenció cual es su pueblo y cual no era su pueblo sin embargo después de haber visto todos sus juicios cayeron en el desierto y no pudieron entrar a causa de incredulidad porque vieron escucharon pero no fue acompañada de fe y esa gente hay mucha gente hablando de Dios hay mucha gente que conoce la Biblia pero no les aprovechará para nada porque no produce en eso es el tesoro más grande que un cristiano puede tener o que un creyente puede tener temor a Dios el temor a Dios es el principio de la sabiduría el temor a Dios es el que te dicen no lo haré porque la palabra de Dios lo dice tus sentidos te dicen que a lo mejor es normal hacerlo tus sentidos te lo dicen pero la palabra de Dios no puede cambiar por causa de tus sentidos si la palabra de Dios te dice que no mientas y alguien te dice voy a hacer una mentirita piadosa y tú mientes una mentirita piadosa pues te va a caer todo el reglamento de la ley encima y te van a juzgar y aunque grites y patales diciendo pero señor era la más pequeñita toda la mentira y hasta yo te pedí permiso para mentir si tú le pediste permiso a Dios para mentir y Dios te contestó que si eso le pasó a nuestro hermano que era policía y yo le dije que vas a hacer y él me dijo pastor yo le pedí permiso a Dios para hacer una mentirita piadosa una mentirita piadosa no me digas que le pediste permiso a Dios para hacer un alto del camino y mirar al diablo escuchar a Satanás escuchar a los demonios no me digas si el padre la mentira es el diablo mentira chica o mentira grande es el diablo no me digas que le vas a decir al diablo que entre a comer contigo y luego entonces vas a seguir siendo un hijo de Dios no me digas que una mancha de asfalto en tu vestido blanco la vas a tapar con un remiendo blanco no me digas que vas a engañar a Dios la Biblia dice que nosotros debemos aborrecer el pecado y decir no y se acabó no y se acabó ni te quiero escuchar un no rotundo pero que salga de adentro del alma pero con conocimiento que yo no quiero perder mi salvación esto se trata de la vida eterna en el infierno o la vida eterna en el cielo esto se trata de irme con el Señor esto se trata de recibir el sello del Espíritu Santo que me garantiza mi boleto para irme en el rapto de la iglesia porque ya todo esto está que arde 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 solamente falta que alguien ponga la chispa esto ya está empapado en combustible nuclear solamente falta una chispa solo una chispa y este mundo arde